Hoy vamos a entrenar para ponernos supercachas y así levantar mucho peso Bueno, levantar mucho peso no, levantarnos a nosotros y competir contra Peña Calisténica Cada vez tendremos que... no sé, que podríamos levantarnos más fuerte y cada vez... Eh, no sé cómo decirlo, a ver, ¿qué es esto? Spine Tengo wheels, eh, tengo wheels Eh, mira, más 1500 de fuerza y a ver, ¿qué más? Eh, bro, mira, voy a competir Vas a competir, a ver, espera que te vea Ya la gané A ver, ya ganaste Sí Qué fácil, ¿no? O sea, un poco fácil ganar entonces Porque tú aparte eres un poco nudo, a ver... Ya le gané de una Este tío es un poco inútil, ¿no? Y este, dos cash and trench A ver, eh, ¿qué tal este? A ver si me es un poco más complicado ganarle ¿Por qué tienes tantas wheels? ¿Yo? Sí ¿Por qué? Tengo cuatro Tengo cuatro wheels, ¿cómo que tantas? Slame, nueve con cuatro wins ¿Y cómo que tantas? Si te voy yo más Eh, autofight Voy a pelear contra el segundo, a ver qué tal en autofight A ver, bimba, bimba Bueno, cuesta un poco más, pero aún así es... Es un pringao el teacher este Ok, vale Un pringao Un poco parguela A ver, voy a leave autofight A ver... Haz win al teacher Teacher, ¿qué pasa, teacher? A ver, a ver, el huevito que me da un bunny O sea, el peor de todo Pero vuelvo ahora, vuelvo ahora Y... ¿Qué vas a hacer, ya? ¿Qué vas a hacer, bro? Mascotita gratis Madre mía, qué tío Eh, mira, el Bip Dumble ¿Dónde estás, peliquís? Estoy entrenando aquí ¿Cuánta fuerza tienes? Sí, dos con nueve, eh, y te quejarás A ver... Eh, mascota Uno con dos Ah, porque me tocó un no sé cuánto por cien más Eh, qué locura, ¿no? Wins Seis Ok Six wins ¡Plebron! ¡Plebron! Uno con seis Usa una asocia, ¿no? Ok, bro, ok ¡Una mascotita! ¿En dónde? Aquí Bro, si quieres, cómpratela Pero cómprate a ver cuál es el más rentable de las mascotitas La de abajo Diem The Strange Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta y nueve Eh, no sé qué decirte ¡Pola pillada! ¿Te pillaste esto? ¡No, no, no! ¡Estoy tirando huevos! ¡Eh! ¿Cuál te tocó, bro? ¿Te tocó esta? Sí ¡Oh, my God! Bro, has tenido suerte A ver tu mascota Madre mía, mira cuánto... Si ahora entrenas cien por segundo ¡Madre mía! Bro, préstamelo un poco, ¿no? No Bro, a ver, cuando puedas derrotar a este Al más tocho de todos nos la prestas, ¿vale? ¿Dónde conseguiste? Se gasta Robux ¡Hala! ¿En dónde? En la tienda Yo no me gastaría Porque con una ya podemos entrenar los tres Pénsalo así Vale, yo sigo entrenando por aquí Este tío no nos quiere dar la mascota Es un poco ratilla, ¿no? ¿Sabes cuántas wins tengo? ¿Qué? 45,6 ¿Por qué? ¿Qué hiciste? A ver, si ha roto a este tío ¿Qué pasa? ¿Cuántas wins me dan? El profesor tiene 12k Bueno, pero si humillo al profesor Pero bueno ¡Bueno, mira qué cuenta! ¡Si lo humillo! Mira, mira qué hago Al profesor, mira, boing De una levantada lo mato ¿En serio? Sí, y a ver este No, este es muy Sí, este es muy flipada Claro, este me va a reventar Mira, mira, mira Me ha humillado Eh, bro, no me miras pelar contra el tío este Sí, que tienes 12 millones de strengths, bro Eres muy bueno Muy pro, muy pro A ver, mira esto Si te lo inventas normalmente suele funcionar Mira, blip, blop Mira, seguro que va A ver... Sí, funcionó Creo, a ver... Sí, mira, funcionó ¿Ves? Siempre pasa lo mismo Te puedes inventar un nombre y funciona Vale, vale, vale Voy a hacer reverse aquí Para que Ares me dé la mascota Venga, bro Préstame la mascota Venga, bro Ahí está la mascota chetada Me la quedo, eh No, es broma Si te la voy a devolver Mira, como te la quedes Te dejo sin... Sin descendencia No, no, no Me la quedo para siempre Me la quedo para siempre Olvídate de esta mascotaza Ay, me dieron una cosa Mira, mira Como entreno ahora Chaval Mira que me dieron vino ¿Qué te dieron? A ver, blip Esa cosa cuadrada Ah, sí La arena esa Esa es una caca Qué malo Si no ves nada Es una caca ¿Qué es? Porque no tienes reverse No te podemos dar nada A ver Necesitas tres para... Trade Haz más, peliquís Yo ya puedo contra este... A ver, madre mía Si lo reviento Y me dan cuantas... ¿Cuánto hace para... ¿Cuánto hace falta ir? ¿Cuánto hace falta para ir al siguiente mundo? No sé A ver, peliquís Míralo Yo paso de salir de forma A ver Lo veo yo Diez mil Willy ¿Cuánto hace falta? Yo tengo una Aquí Cabo Haz más Roberto Vale, madre mía Llevo aquí media hora Haciendo autofightings Contra este tío Tengo seis mil setecientas O sea Necesito hacer esto Siete veces más Increíble Siete veces Siete veces más Y vamos a dejar a peliquís aquí Peliquís, toma la mascota Por cierto Y tienes ya los Rebirths que hacen falta ¿No, peliquís? ¿Los revires de qué? ¿Tienes tres revires? No ¿Cómo no? No Vale, vale, vale Peleamos contra este tío Una vez más Contra el gym man El gym bro Vale, yo ya tengo Para ir al siguiente mundo Pero hay que esperar a peliquís No, madre Después tenéis que esperar un montón A ver, ¿cuántas tienes? Tengo nada Pero pelea contra este Y consigue unas cuantas wins Ah, ¿por qué son diez cash de wins o qué? Sí, tienes que conseguir diez cash Para ir al siguiente mundo Tengo setenta por ciento de boost Vale, pero consigue el siguiente revir Ah, el tercero Sí, y ya te podemos dar la mascota chetada Toma, la mascota Y yo no tengo que dar nada, ¿no? No Vale Cinco, cuatro, tres, dos, uno No se la vamos a dar a Ares, ¿eh? Vale No, a él no se la podemos dar No, no, a él no, después se la doy No, no, no se la podemos dar ¿Cómo no? Se queda sin ella para siempre Para siempre sin ella ¡Hombre! ¡Vale! Vamos al siguiente mundo Dame mi mascota, por fin No, no se la des ¿Quieres ir a Atlantis? Vamos, Atlantis ¡Dámela! Vamos, Piliquís Ven, no ha de revirse No los hagas Venga, vamos Ven, sígueme Ay, espera que estaba en una falla Pero para ya, Piliquís Ya está, ya está Vamos Dame mi mascota Atlantis Pero qué rata el tío este Sí ¿Qué es esto? Ay, qué pesado Bien Que me la ven Que me la ven Que me la ven Qué pesado eres De verdad Me está ganando seguido Este niño me está acosando Que me la ven Que toma la mascota Qué narices, chaval A ver Cuánto levanto Qué locura esto Espera, espera, espera Es buenísimo Todo ya está A ver ¿Cómo gano ahora? Yo sé que no tengo ni la mascota Ok Me voy a comprar un huevo de estos Sal y Hueveame esta Vale A ver cuánto me he dado Por 11 con 2 Vaya cosa Aún no me dejó ir a Atlantis Pero por qué no Porque este niño me estaba agobiando Que le diera la mascota A ver ¿Se la diste? Sal y entra Jóvar Ahora Bro Eres un poco noob Bro Te callas, vale Es malo Os calláis, vale Sí, claro Calla Es muy malo Estoy un noob Vale Me alegro Oh, qué malote, bro A que no soy la mascota A ti no soy la mascota Vale, a ti no te la doy Vale, a ti no te la doy Nunca más Vamos a pelear ¿Crees que ganaremos? 22 casas te dan aquí Venga ya Yo gano 1.5 millones, chaval Yo gano 1.5 millones Por la mascota ¡Por la mascota! Mira, mira Mirikis, ¿dónde estás? Estaba peleando Mira Mira cómo sube mi fuerza Mi fuerza ¿Qué, mamá? Mi fuerza Mi fuerza A ver ¿Cuántos revirts tenéis? Yo 49 ¿49 qué? Revirts No te creo Sí Mentira Level up Vale Tienes 3 1 es 3 Ay, 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 ay Ay, nada No te voy a decir cómo conseguí una mascota que me da por 50 No os lo voy a decir porque sois unas ratas Porque es gratis ¿Sí? Sí ¿Seguro? Sí Esta no es Ah, esta es otra Mira, otra mascota Eh, ok Ah, tienes que estar en el grupo Esta da por 10 No, listillo Que eres un listillo Que vas de listillo Y luego te chocas contra un muro ¿Cuál es la que tienes? Contra un muro, punk ¿Cuál es la que tienes? Mira, el goblin El goblin ¿Y por qué tienes el goblin? Ah, vale Vale, vale Mejoramos esto Qué malo Sí, sí Ya Qué malo No, y vosotros qué Que no me queréis dar la mascota Ok Toilet man El Skibiri Toilet Yuhu Vale, vale, vale Entrenando por aquí ¿Qué, bro? ¿Qué buscas? La mascota La mascota Ay, ay, ay Voy a pelear contra este ricachón A ver Ricachón Muere Muere Vale, me hace falta ganarle una vez más al rico este Para conseguir una nueva mascota Bro, ¿qué? ¿Qué buscas? A Pelixis puede que se lo diga Pero a Ares no Que ya tiene Mira que tengo Y tú no la tienes A ver, ¿lo qué? Una que me da por 300 ¿Por 300? ¿Te gastaste robos? ¿Te gastaste robos? No, no, no me gasté Mira, mira, mira Qué bonita es Mírala Sí, sí que te gastaste No, 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 no ¿Segura? Segura Ay, Ares es el único que no lo sabe Esa es la que tiene 1.5 Esa es la que tienes tú Eh, ¿lo qué? Esta Es la que tienes tú No ¿Te compraste y te di una que tiene 1.5? ¿Yo? ¿Te compraste con Robux algo? Yo me compré con Robux ¿Qué? ¿En serio? Me compré con Robux Y me da por 50 Que me tocó Por 50, no Por 300 ¿Te gastaste 400 Robux en esto? ¿En serio? Madre mía Me gané muchas Robux ¿Visteis mi? Madre mía Pero si es mejor la de Ares Ya Vale, vale, vale Yo le quiero ganar a este No vas a ser capaz Knight Y a ver Aún no A ver, te voy a callar la boca A ver Si soy capaz, ¿qué? Sí, bro A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué es? No, no lo sé No lo voy a decir ¡Ay! ¡Qué no! ¿Por qué? ¡Qué fácil, bro! Ah, claro Bro, bro, bro Claro ¡Qué llorón! ¡Qué llorón! Vaya paliza Te acabo de humillar, bro Le cambio a un Goblin por tres Goblins Cuatro Goblins ¿Tiene cinco Goblins? Y esos poquitos Goblins Nada, me está flexeando sus mascotas este tío Me está flexeando completamente sus mascotas A ver, acepta Acepta, bro Acepta Venga, va, va, va Tranquilos, chicos Eh, cinco, cuatro Va a declinar y va a ser súper gracioso ¡Aaah! ¡Aceptó! ¿Lo qué? ¡Aceptó! Ese tío es un... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mirad, chicos! ¡Mi mamá! ¡Cuántas cosas! ¿Qué pasa, Ares? ¿Ares? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ares? Un bro para tu casa Bro, ¿qué pasa? ¡Qué malo es! Vamos a mejorar esto ahora que flipas ¿Qué quiere? Eh, hola, ¿me saludas? Eh, ¿se los devuelvo o no? A ver Ah, no, me los quiere regalar Sí, qué amable Qué grande Nah, qué tío me las amable ¿Qué se ponte a chambear? Eh, ¿qué? ¿Es el suscriptor? Sí Creo que sí Eh, a ver ¿Cómo mejor la mascota ahora? Vale, ¿qué hago con 129 billones? ¿Qué hago con 129 billones? ¿Billones? ¿Qué hago con 129 billones? Regalárselos a tu madre Venga Voy a ganarle a este Vamos a ganar al Strongman Bro, salúdalo Mira, saludan al vídeo A ver qué dice Ponte a chambear Qué grande Es mi compa Hola Ponte a chambear Qué majo Qué buena gente Voy a matar a este friki Chetá una vez más Y vamos a la isla 1 A despedirnos de él Vamos Pero ahora me puedo comprar un trail Bueno, por fin Mira Finos, señores Activos Ah, por ahí vamos a la otra Vamos de vuelta a la isla primitiva Es que no hay más islas O sea, esto es al final En serio This is the end This is the end O sea, podemos abrir este juego final Y ya, o sea Esto es lo máximo de fuerza Que podemos alcanzar Yo ya estoy al máximo, eh Ninja Cat, o sea Ah, no Winter Podríamos ir aquí Ah, 75 millones de wins Sí, qué más Es fácil Sí, venga Sí, yo llegué a 90 90 millones Sí Hasta me compré la trailer Sí, venga A ver Ey, qué pasa Qué pasa Guillermo Qué grande, Guillermo Qué guay Cuántas mascotas tenemos Y qué fuertes estamos Cuándo no Qué guay ¿, qué guay Tampoco? No